¿Se fue? ¿Pregunte por mí? Ayúdame a jugar porque si no, no vamos a terminarlo. ¿Te dijo algo? Sí, qué sé yo, hablamos. Arreglaron algo. Eso, me voy a entrar si puedo pasar las fotos. No te hagas la sonda. ¿Arreglaron algo o no? No te hagas la sonda. 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 ¿Qué? Te creo, no, ya. Yo no pienso seguir con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar callada? ¿Qué pasa? 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 ¡Hija de puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?